qué pasa chavales bienvenidos de nuevo yo os traigo nuevamente el emulador mame para nuestras pc vita 360 365 y 368 recordar que la descripción del vídeo vaya a tener un tweet vale y en ese tipo voy a encontrar todas las fotos mía de mi viaje a mame vale para pc vita 360 365 y 368 bueno os comento un poquito esto es un núcleo suelto no es un emulador nativo porque no hay emulador nativo de mame o de main para pc vita pero un núcleo suelto un core del antiguo retro ars tiene una pequeña pega la única pega que tiene es que cuando cambiamos de juego pues el emulador se cierra pero nos lleva 45 segundos poder volverlo a iniciar pero bueno como tuve que borrar el anterior y en esta ocasión también os traigo 1300 fotos de mi viaje vale así que lo vaya a poder disfrutar un montón bueno comentó un poquito como decía esto un core suelto el cual fue actualmente el emulador retro arts pues es un multi emulador donde podemos usar montones de rom pero tiene un tamaño bastante grande vale tiene 113 215 mega lo que es el vp que ha suelto que además tarda un huevo en instalarse después de configurarlo y también aparte necesitan una carpeta data que también tiene 50 60 megas que también tarda un huevo en instalarse para lo que es en pasarse a la pc y mi tanto se destacación lo traigo todo suelto deciros que si estáis usando actualmente retro arts en vuestra pc vita no instale gesto porque yo os he añadido un archivo de configuración a mi gusto vale lo he puesto a mi gusto porque éste al ser un emulador antiguo vale un núcleo suelto pues la interfaz actual pues está totalmente negra y no se ve muy bien entonces yo para que sea más fácil poder acceder al emulador pues lo he puesto como se hacía antiguamente pantalla cuadrada vale cuatro tercios o lo he puesto ya en español o dejo la configuración para que funcione los joystick para el cambio de juego etcétera o sea simplemente sería coger vuestra pc vita que la tengo por aquí por pantalla vale bueno si está usando retroar simplemente te puedes llevar las fotos las fotos sueltas vale y usarlas en tu actual emulador bueno iniciamos vital shell lo voy a enseñar a pasarlo todo porque es muy muy sencillo ahora creo que es súper fácil y simplemente vale conectamos por el bueno en mi caso como utilizando el plugin de vídeo no puedo conectar por usb pero si en mi caso sería yo ya lo tengo puesto vale simplemente para que lo sepa simplemente sería conectar por usb o ftp y copiar todo esto que ve aquí la carpeta data la carpeta roms y el archivo vpk las tres cositas lo copiáis justo dentro de la pc vita en un x 0 vale directamente dentro de x 0 momentito para que lo veáis súper fácil súper sencillo a esta vale voy a conectar por ftp en mi caso lo voy a dar a celé voy a cerrar y abrir nuevamente que tenía mucho pagado ahí está pues simplemente sería copiarlo todo dentro de x 0 como os digo si tenéis retroar puesto ya pues os va a pedir sobre escribir el archivo config y os va a desconfigurar todo lo que tengáis actualmente así que simplemente si ya lo tiene llévate la rom bueno tenemos ahí ya el ftp vale y simplemente lo que haríamos en mi caso voy a iniciar ftp pues sería pasar ahí está la 121 vamos a ver vamos a conectar mi pc vita pues simplemente dentro de x 0 como estáis viendo por aquí debajo mía pues aquí cogéis estos tres archivos fuera de cualquier carpeta botón derecho copiar y por aquí lo pegáis una vez que lo pegamos que hacemos una vez que lo pegamos fiaros que es sencillo ya lo hemos pegado ya lo hemos pasado se puede tardar unos cinco minutos por el tamaño del juego y demás pues una vez que lo hemos pasado todo dentro de lo que cero pues simplemente ya lo tendremos preparado simplemente buscar que aquí abajo vaya a tener el emulador main punto vpk le dan a la x lo instalan y como os digo como he pasado el archivo de configuración va a quedar todo preparado en español para que funcione el joystick todo vale yo he creado el archivo de configuración bueno lo he creado modificado lo he puesto aquí para que le funciona todo bueno esperamos instalando vamos a esperar un poquito por ahí está probando otros cobre por ahí que había de main pero la verdad no van nada nada bien y como digo la única pega es que se cierre se abre el emulador cuando nosotros queremos cambiar de juego pero bueno bueno una vez que lo instaleis pues vaya a tener aquella burbuja vale múltiple arcades main vale máquina emulador normalmente le damos bueno como veis pues yo he modificado un poco esto de cambio las imágenes puesto mi logotipo y demás pues nada simplemente le damos a iniciar y como os decía van a verlo en el modo antiguo vale porque este este core antiguo suelto pues no tiene tiene el otro menú que hay de retro arts vale que puede que parece un x mb de play 3 por ejemplo pero no tiene la imagen de fondo no guarda bien la configuración entonces yo he preferido hacerlo así vale simplemente cuando lo inicie y lo vaya a tener en español y todo configurado simplemente tienen que ir a cargar contenido le dan a seleccionar archivos y van a entrar directamente en los juegos a después por ejemplo queremos jugar a trip wonder podemos al círculo para poner crédito le damos al select como veis igual que la maquinita antigua vale totalmente igual bueno le vamos a dar volumen vamos a esperar se está iniciando venga lo tenemos y simplemente aquí pues usan el juego que quieran le damos al estar para poder jugar como decía al cambiar de juego pues se va a pillar un poco bueno se pilla un poco no se pilla bastante pero bueno aquí lo tenemos vale bueno yo ustedes no estáis viendo ahora digo bueno no estabais viendo el muñeco pero estaba por pantalla está configurado yo estoy vale todo preparado para cambiar de juego como hacemos l 1 más 0 1 más botón abajo más botón cuadrado vale el 1 r 1 botón abajo y botón cuadrado repito l 1 más r 1 botón abajo el cuadrado todo al mismo tiempo le damos a cerrar con el círculo vale le damos a la x nuevamente hay perdón le damos a la x le damos a cargar contenido le damos a seleccionar archivo y escogemos el juego que quedamos aquí es donde se pilla voy a iniciar bloque y como veis se pilla no pasa nada se cierra automáticamente le damos a iniciar como veis pues cinco segundos no ha llegado en el cinco segundos nuevamente le damos a cargar contenido seleccionamos archivo vale y para pasar de letra por ejemplo de la m a la n pues con el 1 r 1 vamos pasando de letra y con la cruceta derecha izquierda pasamos de página vale voy a coger por ejemplo cualquiera cualquiera este mismo space 6 x le damos al círculo y esperamos que se cargue así que la única pelita que yo lo veo estos juegos van muy bien no sé si funcionan todos 2300 vale bastante bien la única pega es que se reinicia vale bastante bien bastante bien venga play no sé si se puede jugar con otra consola al lado no he probado le damos a cerrar le damos a cargar contenido seleccionamos archivo y se va a pillar nuevamente vale vamos a ver 1942 cargar archivo núcleo se pilla directamente no pasa nada lo hacemos de nuevo vale cargar contenido seleccionamos archivo 1943 para descargar archivo con un núcleo oye no sé por qué me sale esto del núcleo antes no me salía vamos a probar venga bueno pues nada pues me salía esto al darle carga el contenido vale le damos a seleccionar archivo por ejemplo en 1943 pues antes me ha salido cargar con un núcleo ahora pues estado probando por eso he visto un cortecito y después de iniciar la pc vita no me lo ha vuelto a pedir no sé si en algún juego pide esto de cargar con como habéis visto anteriormente se cae en la aplicación y la volví a abrir vale ya digo esto no es perfecto una cosa antigua pero bueno para quitarnos el gusanillo de jugar a juegos retros pues va perfecto así que nada chavales no se les puede pedir más una cosa así jugando los juegos de cuando éramos jóvenes que ya somos bien jóvenes así que nada chavales que lo disfruten nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós